Y bueno, estamos a las puertas de la reapertura del aeropuerto internacional Aurora, justamente mañana 18 de septiembre. Protocolos deben de seguirse, pero también previo a esto, las autoridades del INGUAD han realizado capacitaciones de guía de buenas prácticas en comercios a lo interno del aeropuerto internacional. Recuerde que ahí hay varios comercios que durante todos estos meses han permanecido pausados, cerrados, porque por supuesto no había afluencia de turistas, pero ahora ante la reapertura deben implementar protocolos también, tomando en cuenta que muchos de ellos se dedican a la venta de alimentos. Karen Juárez tiene toda la información. Adelante Karen, buen día. Gracias, efectivamente. Y es que a menos de 24 horas que se realiza la reapertura oficial del aeropuerto internacional Aurora, el director del Instituto Guatemala de Turismo habló acerca de las charlas que mantuvieron con comerciantes que se encuentran a lo interno de este aeropuerto para la atención de turistas y también nacionales que buscan llevar recuerdos al exterior del país. Pero es el director Maynor Cordón quien habla acerca de todas estas capacitaciones que se realizaron la semana pasada. Nosotros el pasado jueves dimos una capacitación a todos los restaurantes que operan actualmente en la terminal aérea de la Aurora, cabalmente sobre la guía de buenas prácticas para restaurantes. Y el jueves pasado tuvimos también la oportunidad de capacitar a todos los empresarios que tienen tiendas que venden productos de puerto libre y artesanías a todos los clientes que salen del país. Adicionalmente, si ustedes se recuerdan, había varias tiendas de puerto libre que estaban suspendidas por un tema de impuestos. Cuando tengan la oportunidad de visitar el aeropuerto, pues hemos puesto muchas fotografías de Guatemala y hemos adornado de alguna manera diferente para que el turista que llegue al país y el que salga, pues tenga una sensación totalmente renovada de lo que es el aeropuerto internacional Aurora. El director del INGUAD también agregó que se encuentran afinando detalles para la implementación del sello de bioseguridad que tendrán distintos comercios turísticos en donde las personas podrán evidenciar y tener garantizado que se están cumpliendo con todas las medidas sanitarias que se han implementado ante el COVID-19. El director señalaba que todos los empresarios pueden ingresar a la página del INGUAD www.inguad.gov.gt. Allí podrán encontrar un formulario el cual tendrá que ser llenado y llevado precisamente a una delegación del INGUAD a nivel departamental si este fuera el caso. Posterior a ello, estos documentos son trasladados a la sede central en zona 4, donde se realiza una segunda revisión. Y posterior a ello, ya se estaría implementando este sello de bioseguridad que contarán cada uno de los establecimientos por seguridad de los visitantes. Con esa información, regreso con ustedes. Muchas gracias. Entonces, Karen Juárez, ya a unas horas de la reapertura. Luego de seis meses del aeropuerto internacional Aurora, las autoridades ya han implementado todo ese protocolo. Desde que se inicia el ingreso del aeropuerto internacional para que cada una de las personas que por ahí tienen que atravesar y caminar tengan la plena seguridad que están en un sitio en donde no hay ningún riesgo al contagio de COVID-19. Gracias.